Gracias Presidente de la Mesa de Directivos, compañeras diputados, diputados que el día de hoy nos encontramos en esta sesión. Básicamente este acuerdo de obvia y urgente resolución mediante el cual la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo se adhiere al acuerdo presentado por los diputados y diputadas de Quintana Roo en la 63 legislatura del Honorable Congreso de la Unión para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de establecer un programa de financiamiento y estímulos fiscales en materia de ISR, IVA, Cuotas Obrero Patronales y EPS, impuesto al comercio exterior en favor de las empresas del sur de Quintana Roo. Quiero rescatar dentro de este punto de acuerdo que estamos poniendo que en este acuerdo lo que estamos viendo es el que podamos tener una mayor presencia para el sur del estado y generar más incentivos. El principal reto al que nos enfrentamos los legisladores de esta decimoquinta legislatura es concretar el cambio que la gente demanda, mejorar la calidad de vida en Quintana Roo y esto solamente va a poder ser posible si borramos la línea que parta Quintana Roo en dos en una región próspera y en otra rezagada una pujante y otra en vías de desarrollos y con cargas estructurales que le impiden crecer al ritmo necesario para mejorar la calidad de vida por eso los diputados de acción nacional celebramos la voluntad de todos los grupos parlamentarios para adherirse al exhorto realizado por nuestros homólogos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión porque en el sur de nuestra entidad requiere un apoyo decidido para salir adelante requiere de la suma de esfuerzos del gobierno estatal las autoridades municipales y del gobierno federal no es casualidad que en agosto de este año el área metropolitana de Chetumal haya ocupado el primer lugar nacional de un total de 46 ciudades con el índice de inflación más alto el sur de Quintana Roo enfrenta adversidades estructurales por eso la inflación aquí fue de 1.42% tres veces la media nacional del .49% si comparamos los resultados del informe más reciente del ONU Habitat por un mejor futuro urbano del 2015 solo hay una conclusión posible al norte crecer al margen del sur los 40 indicadores que se utilizaron en ese estudio arrojan una verdad una verdad innegable hay un abismo entre la zona metropolitana de Chetumal y la de Cancún aquí en el sur los resultados en productividad en ese mismo estudio del 2015 alcanzaron 54 puntos 13 menos que en el norte en calidad de vida estamos 7 puntos abajo con 61 en equidad de la inclusión social 10 puntos menos con 69 y en la sostenibilidad ambiental solo logramos 27 puntos 37 puntos menos que en el norte necesitamos del apoyo del gobierno federal para acabar con este rezago el próximo año las condiciones macroeconómicas del país son por cierto suavemente poco alentadoras por eso es tan importante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca un programa de financiamiento y estímulos fiscales en materia de ISR IVA cuota obrero patronales IEPS y impuesto al comercio exterior en favor de las empresas del sur del estado de Quintana Roo porque con ello nos darán el empujón que necesitamos para que los esfuerzos que realizamos desde lo local no topen con pared confiamos en que así sea en encontrar eco a nivel federal y con ello estemos en igualdad de oportunidades que Chiapas Oaxaca Veracruz Michoacán Guerrero y Yucatán que para su fortuna fueron contemplados dentro de las zonas económicas en la primera etapa de su implementación a la ciudadanía a todos los quintanarroenses le reiteramos que haremos lo que está en nuestras manos para que el ambicioso proyecto de desarrollo para detonar el desarrollo del sur del estado de Quintana Roo no se quede en el papel seguiremos haciendo lo que nos corresponde para ser escuchados y lograr borrar esa brecha que nos parte en dos y tanto, tanto lastima a nuestro estado y a la realidad del sur de Quintana Roo